a tener que cambiar por ahí algunas, pero bueno, ya la que nos habíamos estado brincando y ahora sí la vamos a poder hacer. Bueno, esta práctica 5 que nos faltaba es la transpiración en los vegetales. El experimento planteado es muy sencillo y el fundamento también porque pues mucho de lo que se trata en esta práctica pues ya lo hemos incluso retomado en otras prácticas anteriores y pues seguro también ya estos fueron los primeros temas que revisaron en teoría. Bueno, el objetivo de la práctica va a ser estimar la tasa de transpiración de una planta mediante la técnica más sencilla que es pues tomar los pesos de plantas sometidas a diferentes condiciones ambientales. Hay otras técnicas que, bueno, en este caso como se hace en transcursos de pocas horas, todo el cambio de peso en las plantas se lo podemos atribuir a la pérdida de agua. Estamos hablando de un experimento que duró nada más 48 horas. Claro que en este tiempo se va acumulando biomasa, pero pues estimamos que en un par de días no va a ser mucha la biomasa que se va a generar. Entonces, pues les repito, los cambios en el peso se los podemos atribuir exclusivamente a la pérdida de agua. Hay otros métodos más sofisticados y que nos permiten hacer a lo mejor estimaciones más precisas, pero pues este es bastante bueno, nos da datos muy sólidos y es muy barato de hacer. Bueno, la transpiración o evapotranspiración, como se conoce el fenómeno ya propiamente en las plantas, consiste, como ya hemos comentado, en la pérdida de moléculas de agua a través de la parte aérea de las plantas. Y esto, esta pérdida de agua va a ser a través tanto de las células epidérmicas, de las lenticelas, que las vamos a encontrar, como ya vimos en las primeras prácticas, en tallos leñosos, pero sobre todo a través de los estomas. Las células epidérmicas, bueno, pues están limitadas por su membrana, su pared celular. En muchos casos hay una cubierta seria, pero los estomas son aperturas directas, pues, en la superficie de la planta, mediante las cuales es donde va a pasar con mucha mayor facilidad este vapor de agua. La tasa de transpiración va a cambiar dependiendo de varios factores. Algunos de estos factores son ambientales, la luz, la temperatura, vamos a hablar un poquito más de esos más adelante. También podemos mencionar la humedad relativa de la atmósfera. Como ya también lo checamos, la atmósfera tiene un potencial hídrico extremadamente bajo. Así que todas las plantas, y no nada más las plantas, incluso el suelo, van a estar perdiendo agua porque su potencial hídrico es mayor que el de la atmósfera. Entonces, todo el tiempo la atmósfera nos va a estar jalando agua. Pero también es evidente que si tenemos un día húmedo, y lo podemos ver nosotros en plantas que tengamos por ahí en nuestra casa, en el jardín, en alguna maceta, los días húmedos las plantas pierden menos agua, necesitamos regarlas con menos frecuencia. En cambio, los días que son muy secos, dejando de lado la temperatura, dejando de lado la radiación solar, simplemente la humedad de la atmósfera va a hacer que esas plantas pierdan más humedad. También tiene mucho que ver el viento. Esto va, entre más viento haya, va a provocar una mayor pérdida de la humedad de las plantas. Se va a ayudar a que el agua vaya a ser removida, digamoslo así, de la superficie de las plantas. Y pues también, si tenemos una maceta dentro de nuestra casa, eso no va a ser un factor muy importante, pero si pensamos en cultivos agrícolas o en plantas que están en estado silvestre, pues sí, cuando empiece a hacer aire, evidentemente que van a perder más agua. También hay factores intrínsecos que van a determinar la tasa de transpiración y están muy relacionados con la historia evolutiva y adaptativa de cada especie vegetal. Dentro de estos factores intrínsecos podemos comentar, primero, el área foliar. Las hojas son órganos de las plantas que están diseñados para tener una amplia superficie. Entonces, a las plantas les conviene tener estas hojas lo más expandidas posibles, porque así están aumentando la superficie mediante la cual están captando la energía luminosa, que ese es el principal objetivo de este órgano, captar energía luminosa, convertirla en energía química para después poder sintetizar moléculas orgánicas. Para eso se necesita, pero pues tiene ahora sí que su lado no tan beneficioso para la planta, que es que en la mayor superficie foliar, pues también va a haber una mayor pérdida de agua. Incluso hay plantas que viven en ambientes muy áridos y la solución que han encontrado para aliviar con este estrés hídrico es reducir el tamaño de sus hojas, incluso reducirlo drásticamente, y ese es el caso de las cactáceas. Las espinas de las cactáceas son hojas reducidas, ahora sí que es la máxima minimización de la superficie foliar. Y en esta diapositiva les puse una foto de una planta que se llama peresquia sacarosa, que la pueden ver ustedes, tiene hojas y tiene espinas, y siempre asociamos pues que las cactáceas no tienen hojas, pero eso no es totalmente cierto, hay algunas especies que sí, peresquia es una cactácea, entonces digamos que va a medio camino. Es una cactácea que vive en ambientes relativamente húmedos, no vamos a encontrar cactáceas con hojas en pleno desierto, pero bueno, ya empezó a desarrollar espinas, pero como podemos ver también tiene hojas. En otros grupos de plantas la reducción no es tan dramática, pero sí tienen hojas pequeñas relacionado con este intento por no perder tanta agua. Otro factor de las plantas que puede minimizar la pérdida de agua es la estructura cuticular, particularmente la deposición de ceras en la superficie de hojas y detalles. Las ceras, pues ya lo han visto desde sus plazas de bioquímica, son compuestos hidrofóbicos que si depositamos sobre alguna superficie, pues como no se llevan muy bien con el agua, pues tampoco la van a dejar pasar. Entonces, pues un ejemplo serían, por ejemplo, las hojas de los agaves, que tienen una cubierta seria bastante gruesa, si alguna vez han visto o tocado por ahí un agave, lo pueden constatar, si no, bueno, cuando regresemos a la universidad, pues ahí atrás del 207 hay un jardín árido, hay varios agaves y pueden ir a observarlos. Se les nota mucho esta cubierta seria. Igual hay otros grupos que también, o sea, la mayoría de las plantas tienen ceras en la superficie, pero en otros grupos la cubierta es más delgada. Entonces, otra vez vemos una adaptación, ambientes muy áridos, estrategias que han desarrollado las plantas para tratar de perder menos agua. Y bueno, ya decíamos que la mayor pérdida de agua se da a través directamente de los estomas. Entonces, también ya tuvimos en una práctica que comentamos que la cantidad de estomas que tiene una planta depende de la especie. Hay especies que tienen una gran abundancia de estomas y estas especies van a tender a perder mucha más agua por su superficie. Y desde luego vamos a encontrar estas especies donde hay una buena cantidad de agua en el ambiente, en zonas, en climas más bien húmedos. Hay otras especies que tienen una cantidad mucho menor de estomas y las vamos a encontrar en lugares más áridos o en climas semiáridos. Bueno, desde luego que tenemos este concepto de que cuando aumentamos la temperatura, una de las cosas que va a suceder es que, bueno, si tenemos agua por ahí, en donde sea, en un charco, en un lago o dentro de las plantas o de cualquier otro ser vivo, bueno, si aumentamos la temperatura se van a romper puentes de hidrógeno y se van a desprender moléculas de agua, por decirlo de algún modo. Entonces, evidentemente, si aumentamos la temperatura, desde luego que va a aumentar la tasa de evaporación del agua. Esto va por un lado. Sin embargo, yo les decía que hay dos factores ambientales que determinan mucho qué tanta agua se va a perder. Una es la temperatura, que entendemos claramente por qué, pero el otro es la luz. Van de la mano, sí. Los días que son muy soleados, que hay mucha luz, pues también tenemos una temperatura ambiental mayor, pero no necesariamente. Hay otras situaciones en las que podemos mantener la temperatura constante y nada más variar la cantidad de luz. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo es que la exposición a la luz puede incrementar la tasa de transpiración, independientemente de la temperatura? No sé quién me quiera contestar. ¿Por la apertura de los sistemas? Exactamente. Entonces, para la mayoría de las especies vegetales, las que tienen un metabolismo fotosintético, entre comillas, normal, que hacen una fotosíntesis tipo C3, pues ya hemos comentado que van a abrir los estomas ante el estímulo luminoso. Y cuando no hay luz, durante la noche o condiciones de oscuridad artificiales, van a cerrar los estomas. Entonces, en la mayoría de las especies, si las exponemos a la luz, se abren los estomas y van a perder más agua. Algunas especies no. Las que tienen este metabolismo CAM, como las cactáceas, las agabáceas y otras suculentas. Estas hacen lo contrario. Si hay luz, cierran sus estomas para evitar justamente la pérdida de agua y durante la noche o en condiciones artificiales de oscuridad, abren los estomas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta práctica de laboratorio es justamente ver cómo incide la luz en la tasa de transpiración. Y desde luego que no podíamos usar una planta con metabolismo CAM, no nos va a servir. Necesitábamos una planta con metabolismo fotosintético tipo C3. Esta práctica, les decía, es muy sencilla de hacer en el laboratorio. No implica mucho trabajo sin periodos largos de tiempo. Cuando les toca hacerlo en la universidad, pues montan su experimento y hay que estar regresando a las dos horas, un día después, dos días después, a pesar en la balanza, pero el tiempo efectivo de trabajo, pues en realidad es muy cortito. Nada más necesitamos dos plantas de la misma especie que tengan hojas grandes y delgadas. Es decir, no queremos plantas que tengan cubiertas áreas muy gruesas y que tengan adaptaciones muy especiales para condiciones de aridez. Entonces, las plantas que utilizamos normalmente son de frijol. El maestro Isaac, pues ahora sí que nos hizo todo el experimento desde sembrar las semillas de frijol, que lo que les comentaba es que eso nos atrasó un poquito porque pues no estaban germinando muy rápido. Bueno, además de las plantas, lo que necesitamos son bolsas de plástico transparentes, bolsas de plástico negras de tamaño grande, parafil, balanza, regla, bisturí, pinzas, como pueden ver. Bueno, el maestro Isaac fue el que hizo todo esto y tomó fotografías muy acuciosamente, entonces tenemos un registro de todo lo que pasó. Bueno, lo primero que se hace es regar las macetas en exceso. Ahora sí que casi las anegamos, les ponemos mucha, mucha agua que está escurriendo y después se dejan reposar un buen rato para que drene el exceso de agua. Lo que queremos es que el suelo, la tierra de la maceta, quede lo más saturada posible de agua para comenzar el experimento. Una vez que ya se escurrió ese exceso, pero que la tierra está bien húmeda, bien, bien saturada de agua, esto pues no dejamos pasar mucho tiempo, unos 20 minutos, algo así. Se envuelve la maceta con bolsas de plástico transparente y como pueden ver en la foto, no nada más la maceta, tenemos que cubrir bien todo el suelo. Ya comentábamos que la evaporación del agua ocurre, pues a través, claro, de la planta, pero también el suelo puede perder agua. Entonces, el objetivo de envolver bien con esta bolsa de plástico es que toda la evaporación ocurra a través de los tallos y especialmente de las hojas de las plantas, no que se vaya a evaporar el agua directamente de la tierra de la maceta para que no tengamos, este, ruido a nuestro experimento. Ya bien regadas y tapadas con la bolsa de plástico, se registra el peso de las dos macetas. Entonces, incluso en la fotografía, ustedes pueden ver cuánto pesaron. Estas variaciones, pues son normales, aunque usemos macetas del mismo tamaño, pues si no pesamos exactamente cuánta tierra tiene cada una, cuánto pesó el palito de madera que están usando y el propio peso de la planta, pues va a haber variaciones. Pero como van a ver más adelante, después eliminamos este, pues esta diferencia entre nuestras dos plantas, entre los dos tratamientos. Bueno, una de las macetas se cubre con una bolsa de plástico negro, como pueden ver en las fotografías, ahora sí hay que cubrirla totalmente. Hay que cuidar de que no se maltrate la planta con la bolsa. Entonces, también por eso se usan estos palitos de madera para mantener la bolsa lejos, que no esté en contacto de la planta, pero que sí la cubra bien. Y las dos macetas las ponemos en un lugar bien iluminado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no mejor metemos la planta adentro de un locker o adentro de una caja de cartón y la ponemos en otro lado donde no le llegue luz? Porque ese es el objetivo, que la planta que está cubierta con la bolsa negra no esté expuesta a la luz. Bueno, porque si yo la meto a un locker o a un sitio donde llega menos luz, no nada más estoy teniéndola en condiciones de oscuridad, sino que la voy a tener a menor temperatura. La variación puede ser muy pequeña. En realidad en el 204 y probablemente en la casa de todos nosotros las variaciones no son tan pequeñas. Si tenemos una habitación muy bien iluminada que le entra mucha luz solar, va a estar a una temperatura más elevada que una habitación que no tiene ventanas, que está más oscura, que no le da nada de sol, va a estar varios grados más abajo. Entonces, como lo que queremos es solamente ver el efecto que tiene la luz y no la temperatura, queremos que la temperatura sea idéntica para las dos plantas. Por eso las tenemos que poner juntas, una al lado de la otra, y por eso es que usamos la bolsa de plástico. También, bueno, es cierto que ustedes saben que los cuerpos negros absorben más luz y sí puede haber una temperatura un poquito mayor dentro de la bolsa, pero no va a ser tan grande la diferencia como si la ponemos en otra habitación. Entonces, contamos con que sea una diferencia de fracciones de grado centígrado, no de varios grados. Bueno, después de comenzar a contar el tiempo, se pesan ambas macetas a las 2, 24 y 48 horas. Y para eso se les retira la bolsa negra. Entonces, hay que estarla sacando de la bolsa para pesarla y así poder ir monitoreando los cambios en el peso. Y como ya dijimos, se los vamos a atribuir exclusivamente a la pérdida de agua. No es mucho tiempo, así que no van a acumular mucha biomasa. Todo el agua también estamos cerciorándonos de que se pierda a través de la parte aérea de la planta y no directamente desde la tierra de la maceta. Y bueno, el maestro Isaac entonces tomó estos datos, estuvo pesando las plantas. Esto es a las 2 horas, después a las 24 horas. Y finalmente a las 48 horas. Eso fue todo el experimento. Después hay que calcular el área foliar de las que tienen ambas plantas por separado. Entonces, lo que se hace es pesar 3 centímetros cuadrados de hoja, después pesar todas las hojas con todo y esos 3 centímetros cuadrados y con eso calculamos el área foliar. Les voy a pasar las fotos también. Bueno, entonces, el maestro Isaac cortó por ahí algunas, bueno, de hecho, les cortó todas las hojas a ambas plantas y midió, en este caso, 3 centímetros cuadrados de hoja. La hoja pesaron 0.038 gramos y después pesó todas las hojas, incluyendo esos 3 centímetros cuadrados. El peso total de todas las hojas fue de 0.389 gramos. Entonces, si sabemos cuánto pesan 3 centímetros de hoja, 0.038, y sabemos cuánto pesan todas las hojas, podemos hacer una simple regla de 3 para calcular el área foliar. Entonces, aquí nuestra... Entonces, les decía, si 3 centímetros cuadrados pesan 0.038, entonces, ¿cuánto será la superficie si el peso total es de 0.389? Entonces, con esto, ustedes tienen que calcular el área foliar. Esto es para la planta que se encuentra o que se encontraba expuesta a la luz. Bueno, para calcular el área foliar, el maestro Isaac después se percató que había cometido un pequeño error. Y en lugar de tomar 3 centímetros cuadrados, tomó 9 centímetros cuadrados, pero no importa, nada más hay que considerar que para la planta en luz fueron 3 centímetros cuadrados. Para la planta en oscuridad, lo que se pesó fueron 9 centímetros cuadrados. Estos 9 centímetros pesaron 0.13 gramos y ya todas las hojas de la planta en oscuridad pesaron 0.83 gramos. Entonces, igual, con una regla de 3, nada más fijándose bien que aquí son 9 y no 3 centímetros, y con eso sacan sus datos. Me decía el maestro Isaac que si repetía el experimento, pero le dije que no, que podíamos trabajar igual de bien con estos datos, nada más una pequeña variación. Y luego, pues esta es la tabla que viene en su manual. Esto es lo que necesitan hacer ustedes. El maestro Isaac nos registró los días y las horas incluso a las que tomó los datos. eso sí es importante, pero lo único que necesitamos considerar es el tiempo que pasó en horas. La fecha y la hora exacta, pues nada más son datos complementarios. Ustedes pueden checar en las fotografías, pero el maestro Isaac también ya nos pasó los datos a esta tabla. Entonces, tenemos cuánto pesaron las plantas. Primero, tenemos en luz a las 0 horas, es decir, en cuanto se montó el experimento y se taparon con la bolsa de plástico transparente y luego se fue registrando el peso a las 2, 24 y 48 horas. Aquí ya vemos claramente que hubo una disminución del peso, se perdieron casi 5 gramos, esto fue todo de agua. Después, en la siguiente columna dice área foliar en centímetros cuadrados, esa va a ser la misma, la que ustedes van a calcular con la regla de 3, va a ser la misma para los 4 tiempos, no va a variar. Y con esos datos, con el peso de la planta a los diferentes tiempos y con el área foliar que en realidad es un solo valor, van a calcular la tasa de transpiración a las 2, 24 y 48 horas con la fórmula que está ahí que es muy sencilla. Van a restar del peso inicial menos el peso final. entonces, para el primer punto que sería las 2 horas, el peso inicial fueron 585.9 gramos y el peso final después de 2 horas fueron 585.6 gramos. y esto va a estar dividido entre el área foliar y el tiempo. El tiempo va en horas, en este caso son 2 horas. Para el siguiente punto, a las 24 horas, el peso inicial es el peso de la medición anterior, entonces sería 585.6 lo que pesaron a las 2 horas menos lo que pesaron a las 24 horas que fueron 583.2. Esto dividido entre el área que va a ser igual y el tiempo que en este caso van a ser 24 horas y lo mismo para el dato de 48 horas. Entonces, aquí van a calcular la tasa de transpiración durante las primeras 2 horas, después a las 24 horas y después a las 48 horas. Van a hacer lo mismo con la planta que estuvo en oscuridad. Del mismo modo, pues pueden ver ustedes que el área foliar va a ser también la misma para todos los tiempos y pueden ver ahí el peso de la planta en gramos. Esta pesaba más. La planta era un poquito más grande, pero además pues la principal variación es por el peso de la maceta, por el peso de la tierra. Esta, al inicio pesaba 699.5 gramos y al final pesó 696.1 gramos. La pérdida fue de poco más de 3 gramos. Entonces, aquí ya estamos viendo que la planta que estaba en luz perdió más peso, perdió más agua que la luz que estaba, perdón, que la planta que estaba en oscuridad. Sin embargo, si hay una variación de más de 100 gramos entre ambas plantas con todo en maceta, así que ya estamos viendo claramente una tendencia, pero no podemos sacar conclusiones de estos datos en bruto por la diferencia que hay en el peso. Entonces, por eso se calcula justamente la tasa de transpiración y ahí estamos relacionando todo, el peso, el área foliar y eso nos va a permitir calcular realmente qué tanto agua perdió cada una de estas plantas. Les repito, aquí vemos una tendencia y lo que estamos viendo es que la planta que estaba en luz perdió más agua aparentemente que la planta que estaba en oscuridad. No me estoy fijando en el dato, bueno, me estoy fijando ahorita en el dato bruto, pero ese no me sirve. Necesito ver esto relacionado con el peso y el tamaño. Cuando llenen esta tabla van a ser dos gráficas. La primera la tenemos a la izquierda, van a graficar el peso fresco de las plantas contra el tiempo. Entonces, van a tener en esta primer gráfica dos líneas que les va a permitir comparar bueno, eso que serían nuestros datos en bruto, cuánto pesaron las plantas y cómo fueron bajando conforme transcurrió el tiempo. Y la segunda gráfica, ahí sí van a ser la tasa de transpiración contra el tiempo. Entonces, estas dos gráficas las pueden utilizar para hacer una discusión muy rica centrándose en por qué no usamos los datos simplemente del peso fresco, los datos no procesados, los datos en bruto, por qué necesitamos sacar la tasa de transpiración. La tendencia va a ser la misma, va a haber una disminución o más bien va a ser menos en las plantas que están en la oscuridad de la planta, perdón, que la planta que estuvo en luz. La tendencia va a ser la misma, pero si esperamos que la magnitud de la diferencia entre la planta de luz y planta de oscuridad sea diferente si usamos el peso fresco que si usamos la tasa de transpiración. Y lo que les comentaba, esto hay que abordarlo de manera muy especial y suficiente en la discusión. Entonces, esto va a ser toda la práctica del día de hoy, así que para la próxima semana si toca que manden su pre-reporte un acuerdo ahorita checo y les comento bien de cuál práctica y el reporte de esta práctica número 5. Bueno, preguntas, dudas o comentarios sobre la práctica. Maestra, yo le voy a para que tu primera no sé si me escucho a mí misma o si alguien así va a hablar. No, sí te estamos escuchando pero un poco entrecortado. Ah, ok. Que solo para que quede claro, en la de peso fresco entonces se va a graficar se va a graficar la de la planta en la oscuridad y la planta en luz. Bueno, el peso, ¿verdad? y ok, ok. Y puede enseñar una vez más la formulita solo para entonces en esa primer gráfica lo que van a poner son los datos que ya están ahí. Es decir, van a ser para luz 585.9, 585.6 a las 2 horas, 583.2, 581. Y en esa misma gráfica los datos para oscuridad en el peso de la planta 699.5, etcétera, hasta 696.1 para la primer gráfica. ok, lo único que no entendí fue lo del área foliar, eso ¿cómo lo vamos a sacar? Eso lo van a sacar con estos datos. Van a hacer una regla de 3 y su regla de 3 es si 9 centímetros cuadrados pesan 0.133 gramos, entonces ¿cuántos centímetros cuadrados serán si el peso es 0.83 gramos? Es un momento, lo escribo por acá. es un momento, ¿cuántos centímetros ¿cuántos centímetros de 3 los datos de 4 Así van a sacar el área foliar, con esa reglita de tres. Nada más acuérdense. Para la planta en luz, ahora sí que por un pequeño error procedimental, pero que no tiene mayores consecuencias, que fueron tres centímetros cuadrados, sino nueve. Y también, como no varió la superficie, o sea, en dos días no creció tanto las hojitas, entonces va a ser igual el área foliar a los tiempos 0, 2, 24 y 48. Ok, y multiplicamos así, o sea, el área por 2, el área por 24, sin ponerlo, ok. Sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. No entendí muy bien, bueno, no escuché. Había comentado que para sacar la tasa de transpiración, por ejemplo, la de 24 horas, tomamos como peso inicial el de las dos horas. Sí. Y en ese caso, el tiempo, en vez de ser 24, ¿sería 22? Sí, correcto. Eso sí me pasó. Ahí sería 22. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Creo que no. De todos modos, cuando estén haciendo sus cálculos, cuando estén haciendo sus reportes, si sale alguna duda, me consultan, lo checamos. Y, déjenme antes de dejarlos ir, decirles que vamos a hacer la próxima. Bueno, la práctica 6 ya la hicimos. Están pendientes los resultados, pero bueno. La práctica 7 es la que no vamos a poder hacer, porque ya no, no corre el juego, porque ya no existe planos. Entonces, la próxima semana nos toca la práctica 8. Voy a entregar el reporte de esta práctica y el pre-reporte de la práctica número 8. Bueno, si no hay más preguntas sobre esto, nada más hoy me mandaron por ahí. Bueno, ayer y hoy, fotos de sus plantitas. Entonces, sí, a algunos no les ha ido nada bien con el MS. Bueno, en general, por lo que veo, algunos ya germinaron. Ayer que mandó Ivonne sus fotos, ya hay unas plantitas de MS que ya germinaron y van muy bien, se ven en muy buenas condiciones. Pero las que mandó hoy Cindy no ha germinado ni una sola de MS. Entonces, bueno, pues vamos a tener que esperar de todos modos un poquito qué pasa. Algo que se me había pasado comentarles, y sí es importante, es que las semillas tienen sus reservas de nutrientes. Cuando la planta está apenas germinando, de lo que depende, incluso antes de que desarrolle bien su raíz, pues es de las reservas que ya tenía en la semilla. Así que el crecimiento inicial que vamos a observar en sus plantas se debe exclusivamente a los nutrientes que tiene la semilla, y no vamos a ver muchas diferencias. Las semillas son muy pequeñitas, las que están usando ustedes, las de jitomate, tienen pocas reservas. Entonces, esas se las van a acabar muy rápido las plantas, y entonces vamos a empezar a ver las diferencias cuando de verdad ya empiecen a depender de los nutrientes que están en el medio de cultivo. Entonces, para el caso de la foto que me mandó Ivonne, ya están empezando a verse diferencias. Aunque se hayan tardado más en germinar las plantas en MS, lo que alcanzo a percibir en la foto es que están mucho mejor, se ven más vigorosas. Entonces, ya creo que las plantitas ya empezaron a depender de los nutrientes del medio, así que probablemente en un par de semanas tal vez ya estemos en condiciones de tomar resultados. Para los que no germinen sus plantas en el tratamiento de MS, no sé si les había comentado que Isaac dejó una réplica en el cuarto de cultivo, en el 207. Entonces, pues ya cuando nos toque tomar resultados definitivos, les tomo fotos y mediciones, y se las paso para que las puedan utilizar los equipos a los que no les germine ninguna planta en MS. Pero bueno, todavía tenemos un margen de tiempo. Entonces, todavía esa práctica se queda y pues en espera todavía no podemos tomar resultados. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esta práctica, que es la 6, o sobre sus plantitas que tienen también en casa, que unas están con las bolsas negras y otras están sin bolsa negra. No sé cómo van sus plantas. Maestra. Sí. Bueno, yo soy del equipo de Cindy y estaba viendo que solamente el cultivo de MS está como un poquito líquido, pero los demás están como más sólidos. ¿Eso no afectaría también? Y pues los tengo en el mismo lugar y no les da el sol ni nada, solo mucha luz. Yo creo que no. O sea, no es lo mejor, no son las mejores condiciones que el medio esté aguadito, pero no debería de obstaculizar la germinación. Tal vez fue la mala suerte de que esas semillas no eran viables, porque sí ya pasó mucho tiempo. Entonces, pues no sé si vayan a germinar, pero de todos modos ya se ve difícil que alcancen a las otras plantas. Entonces, si otros equipos están en su misma situación, pues ya después, cuando tomemos la fecha límite, es decir, ya aquí cortamos el experimento y medimos, yo les paso fotografías y mediciones de las plantas que tiene Isaac en la universidad. Ok, sí. Gracias, maestra. ¿Alguna otra cosa que está pasando por ahí con sus plantitas? Maestra, yo le quería comentar que las semillas de lechuga que pusimos, ya ve que habíamos dicho que las pusiéramos en un foco continuo. Yo creí que había quemado las semillas porque las dejé en la ventana y les dio mucho sol y dije, no, ya las achichare. Pero no, de hecho germinaron muy rápido porque me puse a preguntar entre mis compañeros y creo que germinaron como al tercer día y se me hizo bien raro y dije, guau, el poder del sol. Sí. Y nada más le quería comentar eso. Y porque fue muy emocionante. Ya no quemó. Pues es que una, bueno, fue como de una mala experiencia de que alguna vez dejé otra cosa al sol todo el día y se murió. porque fue mucho sol. Bueno, aquí sus semillas de lechuga. Yo dije. Sí, como tú dices, está emocionante porque las semillas de lechuga a diferencia de la mayoría necesitan luz para germinar. Y como las tienen que, bueno, supongo que han estado ustedes cuidando que estén hidratadas, que estarles poniendo agua si se empieza a secar su papel filtro. Entonces, el problema de una planta que está así mucho en el sol es básicamente perder agua y deshidratarse. Entonces, si no es el caso, pues van a estar bien. A veces el papel filtro, no sé si a algunos les pasó, se mancha como de amarillo o de café. Y eso es por sustancias que exudan luego las semillitas. Entonces, si se pone el cafecito amarillito el papel, no importa. No hay problema. A ninguno le salió hongos en sus semillas de lechuga. Espero que no, porque eso sí, a veces pasa. Depende, ahora sí que las compramos, se supone que vienen limpias, pero no faltan. Entonces, ahí sí nos echa a perder el experimento que nos empiecen a crecer hongos y nos ahoguen a la semilla. Pero bueno, creo que no ha pasado. Carla, hongos en el medio MS luego pasan. Este, van estériles y van sellados, pero pues los estamos sacando, no los tenemos en el mejor ambiente. en todos lados hay esporas, más o menos estamos controlando eso en el laboratorio, pero pues en nuestras casas hay un, es normal, pues no, todos en nuestras casas tenemos más esporas de hongos y de bacterias, lo que nos gustaría pensar. Entonces, sí, sus cultivos están más expuestos a contaminarse. Entonces, si crecen, bueno, hay que esperar a ver si crecen más rápido las plantas o los hongos. Si crecen muy rápido los hongos y les ahogan las plantitas, pues también, aunque hayan germinado, toman para reportar los datos que les voy a pasar yo. Sí, son nuestro dolor de cabeza. Cuando llevan su curso de biotecnología vegetal, lo van a sufrir más. Los hongos, sobre todo, no arruinan las bacterias, es lo que nos arruina muchos experimentos. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra situación. Sí, maestra, tengo una duda. Nomás para ver si sí estoy bien. En lo de la tasa de transpiración, el P0, que sería el inicial, por ejemplo, para el 2, va a ser el del tiempo 2 menos el del tiempo de 24. Sí. Y luego sería el de 24 menos el del 48. Sí. Ah, ok. Perfecto. Ok, gracias. Por nada. Bueno, pues creo que sería todo. Ah, nada más, les quería comentar muy rápido. De la acreditación con CIES, el dictamen definitivo, final, nos lo mandan, creemos que en unos tres meses, más o menos, es lo que se tardan y pues no nos dicen cuál va a ser el dictamen, no sabemos, pero por los comentarios que hicieron los evaluadores en la reunión de cierre, pues, y por cómo transcurrió todo durante toda la semana, pues creemos que nos fue bien. Entonces, pues quedamos a la espera de la información oficial que se va a tardar un poquito, pero, pues, estamos tranquilos y creemos que vamos a tener muy buenas noticias y pues nada más a los que les tocó participar, agradecerles y a los que no, pues también por estar pendiente del proceso y, pues, bueno, estamos nosotros muy confiados de que tenemos un muy buen programa educativo y vamos a tener buenas noticias en breve. Bueno, si no hay nada más, entonces, hoy sí, por ahorita terminamos ya la sesión, ya no me quedo conectada en la llamada, pero sí estoy al pendiente por si ahorita se ponen a hacer sus cálculos, por cualquier duda, por ahí nos escribimos en el chat y, pues, nos vemos la próxima semana. gracias maestra, por nada, hasta luego, gracias, gracias maestra, hasta luego, gracias maestra, gracias maestra, y nada más para comentarle que mi compañero Mar no puede entrar por ti, por su celular, no sé por qué, para entrar. Ah, ok, creo, bueno, por los compañeros de mis hijas me doy cuenta que por toda la ciudad hay problemas con el internet, de repente se va la luz en algunas partes, entonces, sí está bien complicado, ayer me quedé yo sin internet a media clase, entonces, bueno, se queda grabada la sesión y cualquier duda pues le dices que en cuanto pueda me puede contactar. Ah, sí, está bien, muchas gracias maestra. Gracias a ti. Maestra. Sí. Ah, perdón, es que bueno, yo pensé que sí se iba a poder quedar un ratito, pero es que le quería comentar una cosa, una situación que tenemos Juan y yo, sobre nuestras prácticas. Ah, si quieres, me esperas poquito y ahorita que salgan tus compañeros, platicamos, es una situación nada más de su equipo lo checamos. Sí, sí, por favor, gracias. Maestra, yo tengo una duda, ahorita están pendientes la práctica 10 y la práctica 3, ¿verdad? Bueno, cuadro. La 6 y la 10. La 6 y la 10, todavía no se entregan nada, ¿verdad? No, esas todavía no. Ok, gracias maestra, que tenga buen día. Igualmente, que también. Ahí está. Sí, sí, la 5, la práctica 5 es la que vamos a entregar, o ya la entregamos, es que no sé. La 5 es esta de hoy y la van a entregar dentro de 8 días, el martes 30. Ah, está la próxima. Ok. Sí. Gracias maestra. Por nada. Ahora sí, Aldo, nos quedamos en el tiempo de grabar. Sí.